Estados Unidos se encabeza la lista de países de altos ingresos con más niños sin vacunar contra el sarampión, según un nuevo estudio publicado por UNICEF. Las cifras atestiguan el crecimiento del movimiento antivacunación en los últimos años, en momentos en que Estados Unidos y otros países como Brasil, Francia, Ucrania y Filipinas enfrentan epidemias de sarampión, en alza de 300% en el mundo respecto a 2018. Un total de 169 millones de niños en todo el mundo no recibieron la primera dosis de la vacuna entre 2010 y 2017, lo que los deja a la marced de contraer esta enfermedad altamente contagiosa y potencialmente fatal. El estudio señala que la cantidad de niños menores de un año que no fueron vacunados contra el sarampión en Estados Unidos fue de 2 millones 590 mil entre 2010 y 2017. Argentina se encuentra en el cuarto lugar con 438 mil niños no vacunados y Chile está en el décimo con 136 mil. La Organización Mundial de la Salud indicó a mediados de abril que los casos declarados de sarampión se multiplicaron por cuatro en el primer trimestre de 2019 en relación al mismo periodo de 2018. Según UNICEF, el porcentaje de vacunación en los países de altos ingresos es de 94% en promedio para la primera dosis. Pero la cifra baja a 91% para la segunda, necesaria para proteger a los niños de la enfermedad. A nivel mundial, las cifras son de 85% en promedio para la primera dosis y 67% para la segunda.